Es un video corto, pero muy emotivo. Se trata de una señora de 81 años que llegó al territorio de los Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario. Una señora de 81 años natural de matanzas. Ella llegó el día 10 de abril. Su hijo recientemente me acaba de enviar este video. Su parol era del 20 de febrero del 2023. Su patrocinio fue aprobado el 3 de abril. Una semana después estaba llegando al territorio de los Estados Unidos. Miren esta hermosa imagen de esta señora. Llegando al territorio de los Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario. Su hijo que vive en Naples le hizo pues todo el proceso. Ella se llama Ketty Moray. Un saludo para Ketty. Bienvenida al territorio de los Estados Unidos. Y con este video vamos a repasar las cifras de personas que han llegado a los Estados Unidos bajo el parol humanitario. Abrimos porque evidentemente es muy emotivo a sus 81 años un nuevo nacimiento. que lindo esta señora 81 años quien llegó hace tan solo unos días bajo el programa de parol humanitario. Repito esto llega en medio de todo el desconcierto que hay con aquellos patrocinios. patrocinadores que sus I-134 fueron cancelados. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha dado una respuesta del por qué pasó esto. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha explicado los motivos por los cuales sucedieron todas estas cancelaciones. También este video pues llega en momentos les recuerdo ella es del 20 de febrero del 2023. O sea llevaba más de un año esperando exactamente casi 14 meses esperando. Su hijo le hizo la aplicación el 20 de febrero. Ella entró el 10 de abril. Fue aprobada el 3 de abril. Nos llega en momentos donde también recibimos quejas y personas que dicen que llevan semanas, días y meses esperando por su permiso de viaje. A esta señora le llegó el permiso de viaje en tan solo 7 días. Así que una larga espera, pero su permiso de viaje le llegó. Esto evidentemente es parte de este proceso de los más de 86 mil cubanos quienes han sido autorizados para viajar a los Estados Unidos. Tenemos que de ellos 84 mil cubanos ya llegaron al territorio de los Estados Unidos y les fue garantizado un parol 154 mil haitianos, 69 mil nicaragüenses y 95 mil venezolanos. Pero casos como este, casos como el de esta señora nos recuerdan que evidentemente hay un proceso que funciona. Quizás no funcione como usted quisiera, quizás no funcione y entiendo todas aquellas personas los que me dicen, oye, tengo, tengo este proceso que llevo tantos días esperando. Llevo este tengo este proceso que llevo tanto tiempo esperando mi permiso de viaje. En el caso de esta señora, el proceso funcionó de manera rápida y su hijo incluso me dice envíalo para que los que están en una situación similar a la mía, pues tenga esa esperanza. Dice Joan, hay permiso de viaje en espera de más de 110 días. Lo sé, estoy de acuerdo contigo. Hola, Daniel, los que esperan por permiso de viaje que no llegan de enero, lo único que les queda es llamar a CBP. No hay otra manera. Dice el gusano de Anagenem. Caramba, no es fácil, pero viene a vivir del contribuyente americano. No, discúlpame, gusano. Discúlpame, discúlpame que te perdone. Como diría una frase humorística, no viene a vivir del contribuyente americano. Ok, para eso tiene a su hijo patrocinador. Para eso tiene a su hijo que le ha puesto un I-134A. Pero es más, es más, ¿quieres que te cuente algo? Gusano, yo que pago mis taxes. Si tú me dices, tú prefieres que mis taxes vayan para esta señora de 81 años que escapa de una isla que es una dictadura. Que el caso aquí su hijo es el responsable de ella o tú quieres que mis taxes vayan para pagarle a aquellos que están presos porque han cometido delitos después de haber entrado ilegalmente al territorio de Estados Unidos. Yo te digo, yo prefiero que mis taxes vayan para este tipo de personas. Pero no nos equivoquemos, el I-134A está diseñado y este paró el humanitario para que no dependan del contribuyente americano. Dice Mike García, saqué mis cuentas y quedan 100 a 110 mil casos pendientes de enero. En lo que resta de año no limpiarán enero. Mike, yo te voy a decir algo. Aquí lo estuvimos hablando y estas cifras las obtuve con mi querido amigo, colega y adorado divo de Cienfuegos, Mario Pentón. Aquí están los casos de Cuba, casi 180 mil casos en enero. Tus cuentas se quedaron muy bajitas. Se han entrado 86 mil cubanos. O sea, vamos a ponerle ese número. Y son cubanos de todos los meses. Quedan muchos más de enero. Pero evidentemente siempre lo hablamos y el propio gobierno lo dijo. Que había un tema de una solicitud mucho mayor que la demanda. Imagínense que solo en el primer mes, solo en el primer mes. Se sometieron casi medio millón de aplicaciones de los cuatro países, solo en el primer mes. Si nos fuéramos a guiar por eso, solo en ese primer mes al día de hoy, llevándonos por las cifras. De CBP tenemos que han entrado 404 mil personas hasta finales de marzo. 404 mil personas solamente en el mes de enero aplicaron más de ese número que han entrado en todo un año. Así que Mike, no es solo el número de los cubanos. Ok. Hoy llamé a CBP y solo dice que hay que esperar. Esa es la respuesta que dan. Siempre hay alguien para generar odio y división. Para eso está su hijo que la trajo. Bravo. Otro más que logró sacar de ese infierno a alguien más y más a su madre. Yo no entiendo las personas. Daniel, ¿dónde puedo buscar ayuda para el caso de mi mamá? Está pedida desde el 2014 y tenía la entrevista en 2017 con el cierre de la embajada. Todo se paralizó y no sé a dónde ir ya. Carlos, me imagino que cuando me hablas del caso de tu mamá, tú eres un ciudadano reclamando a su madre. Déjame saber si ese es el caso. ¿Algo nuevo para los I220A? No. El miércoles estoy con el abogado de inmigración Wilfredo Allen hablando de todos estos temas. Es un riesgo esperar mucho para viajar después de que te llegue el permiso de viaje. La sugerencia que dan los abogados y la sugerencia que dan siempre es que usted viaje lo antes posible. Que usted se monte en ese avión y salga lo antes posible porque usted no sabe qué puede suceder. Adita González, gracias por convertirte en una nueva integrante de este YouTube. A Oscar, saludos. Que use BPO en el mismo colapsó CBP en el día. ¿Qué pasó con CBP? Entérame. Saludos a María Cala. ¿Sabes si han aprobado algún caso de este año? Sí, se han aprobado casos de este año. Sí lo han hecho. El gusano, Daniel, lo dije sin odio, pero es la verdad. Discúlpame, gusano. Para eso está el I134 y para eso su hijo se hace responsable. Tú lo pudiste haber. Yo no sé el sentido en el cual tú lo dijiste. Yo sí te respondo que si aún así fuera el caso, tú tienes una anciana de 81 años que su hijo la trae, es responsabilidad de su hijo por ese I134. Pero si aún así tendría que depender del contribuyente norteamericano, yo prefiero que mis taxes vayan hacia esa persona y no para el retiro de un político. Yo prefiero que mis taxes vayan para esa persona y no para un criminal que vino a este país, entró ilegal, ha violado las leyes y sigue alimentándose por nuestros taxes. Así soy. Gracias a ti por tener por tener la opinión y bueno, por supuesto, vamos a compartirlo. Se puede pedir un espaday, un parol humanitario. Se puede pedir la manera en la cual se va a pedir. Debe verla con un abogado. Saludos a Regla hasta Cuba. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirme. Gracias por ser parte de esta emisión. Como siempre, es un placer que usted llegue, que usted se conecte, que usted comente, que usted comparte.